¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Neeper y hoy os traigo un vídeo en el cual vamos a ver un nuevo mazo que podemos jugar en rotación en la nueva expansión, Steel of Rebellion. Y en este caso, como no podía ser otra cosa, voy con Clerical. Ya sabéis que Clerical es mi clase preferida y en este caso he tenido que hacerme un mazo apropiado para los nuevos tiempos. He aprovechado el mazo que tenían los leones y le he incorporado ciertas cosas que, aunque el mazo no ha perdido nada, el antiguo mazo de leones, sí que tener esta mecánica extra le favorece un poquito y le he metido un pequeño toque porque no tengo todas las cartas aún todavía y así, pues quieras que no, también tengo protección contra otro tipo de arquetipos. ¿Qué es lo que yo le he añadido? Pues serían estas dos brodias, que en lugar de ser dos brodias serían una limona y un ángel máquina, los cuales aún no tengo la tercera copia de cada uno de ellos. A medida que los vaya consiguiendo, prioritar siempre una limona porque su mecánica es mucho más importante que el ángel. El ángel al fin y al cabo es simplemente para llenar la mesa y favorecerte hechizos de limona, pero si no has jugado a limona no vas a tenerlo, así que siempre es mejor tenerla ya primero. Y vamos a ver poquito a poco de qué trata el mazo. El mazo es una mezcla entre leones, conejos y el mazo de limona de máquinas. Todo ello con una protección de brodia. Es muy raro, ya lo sé, pero puedes ganar por las tres formas distintas y ninguna te compromete tal y como está ahora mismo en meta. Tenemos contramazos en los cuales el llano de mesa sea una molestia pero sigan de pequeño índole. Podemos tener las criaturas del paraíso, que serían los conejos, los cuales van a llenar el mazo constantemente de conejos. Y la mesa, si los evolucionamos a ellos, vamos a tener ese bonus de combatientes que sean de pequeño índole que van a ir creciendo. Fijaros que dice combatientes de coste 1, por lo tanto las máquinas que vendrían en esas máquinas de aquí, que serían dos robots de producción, estos robots de producción también son de coste 1, así que también se verían beneficiados por los conejos. Hasta ahí sería el tema de los conejos y sabéis que no tiene mucho más que contarnos. Tenemos también, obviamente, el guerrero legendario para ser un par de rayos y también tener ciertas mecánicas en early de limpiar, en caso de que tengamos que recuperar la iniciativa porque el rival la ha tenido ya, entonces podemos jugar el guerrero legendario más un amuleto, que en este caso solo tenemos uno que sería el templo del león sagrado. Es complicado que podamos hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero el hecho de que solo tengamos este templo ahí como único amuleto hace que pierda un poquito el efecto el guerrero legendario, pero vamos a tener, por otros métodos, vamos a tener la activación del golpe de tal, que sería tanto por la escritura enegrecida, los fragmentos o el atajo de este ángel máquina, por ejemplo, o los mismos hechizos de limona. También tenemos el golpe prismático para tener una limpieza de mesa eficiente y tener más fragmentos de león. Los fragmentos de león no han cambiado nada, tenemos todo lo que teníamos antes y no cambia absolutamente nada. La prioridad sigue siendo, obviamente, el león, si estamos en turno 4 y ya tenemos favorecida la mesa para poder jugar leones. No lo prioricéis porque sí y ya está, sino que pensar que el león este, si lo evolucionas, te favorece un hechizo de coste cero y ese hechizo va a ser otro león que tenga dos de ataque y dos de defensa. Es la forma más defensiva que tiene este mazo y te favorece que si ya tienes el templo del león sagrado o has podido jugar más leones a lo largo de la partida, pues vas a poder ganar por la vía de los leones. Por los conejos es complicado ganar, pero sí mantener una presión suficiente como para que el rival no pueda jugar a su juego normal. ¿Y qué más incorporaciones tenemos? Pues tenemos aquí el halcón mecánico que sería para la parte de limona, la cual es un combatiente de coste 2, 1 ataque y 3 de defensa, importante los 3 de defensa, y que se puede jugar solo, aunque si lo juegas acompañado de otra máquina, le da más 1 a 1 a ese combatiente y embestida. La embestida va a ser lo de menos porque pocas veces vas a sacarle partido a la embestida a este combatiente, ya que todas las demás máquinas suelen ser ya de por sí autosuficientes. Tenemos aquí a Sor Brazos de Acero, la cual es un combatiente guardián, otro combatiente para poder defendernos de todo lo que hay actualmente, y que de preludio te pone un modo de reparación, que es esta carta que nos hace curar. A nosotros de 1, a los combatientes normales de 1 también, pero a las máquinas de 3. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues por ejemplo, para que limona, la cual es un combatiente de coste 4, tiene 3 de culo y cuando evoluciona, que la vas a evolucionar si toca mesa, tiene 5. Vale, pero si evolucionas un combatiente, lo normal es tradearlo, chocarlo contra alguien, entonces pierde vida. Entonces, aquí estaría el tema de que la recuperaremos la vida con este hechizo, pero tampoco nos importa demasiado, ya que lo que queremos es que ella evolucione, nos dé su habilidad de que cada vez que muera una máquina, nos proporciona su hechizo, y entonces a partir de ahí empezar a bajarle costes a las cosas. ¿Cuáles van a ser los targets de la bajada de costes? Pues serían el león de la salvación, Brodia, escudo divino, o el mismo heachar. El ángel máquina también es una muy buena opción, ya que si lo juegas por su coste de íntegro, te pone los dos robots y él también entra en juego, y serían 3 máquinas más para esos contadores. Todo esto, fijaros de que no estoy hablando en ningún momento de el Aegis. El Aegis es una carta que va a ser muy improbable que la veamos jugar, tal y como está ahora mismo el juego, es un combatiente de coste 9, y es muy complicado dejar un turno gastándolo completamente en esto, ya que en un turno en el cual tú no puedes hacer nada, el rival va a comerte la cara, y más aún tratándose de turnos tan tardíos, ya que estaríamos jugando a Limona en turno 4 como muy pronto. Ella tendría que morir, o más combatientes máquina morir, para debilitarnos 5 hechizos y llegar a jugarlos de Limona. O sea, tendrían que morir 5 máquinas después de que Limona haya entrado en juego y evolucionado. Eso hace muy complicado de que el propio Aegis llegue antes del turno normal al que llegaría, como muy pronto yo creo que en turno 8, o si tienes una presión de mesa descomunal, pues con máquinas obviamente, pues entonces podrías llegar a jugarlo en turno 6, o tener una mano en turno 6, pero después hay que bajarle el coste, para que no sea un coste tan malo el coste 9 que tiene el de por sí. Era bueno en sus días, porque no había gran respuesta, y jugabas ese bicho y sabías que era una cuenta atrás para el rival, no podían matarlo, tenían que empezar a pegarte la cara cuanto antes. Y ya cuando llegaron otros arquetipos, pues se acabó el cuento de Aegis. Aparte de que pasó de rotación a ilimitado, pero en ilimitado ya veréis que no se ve muy habitualmente. Y es por esa una de las razones. Ahora vamos a hablar también del tema de que con Limona nos facilita poder jugar a una Brodia muy pronto. Yo creo que esta es una de las opciones mejores si ya tienes el Templo de León Sagrado en mesa. Pero Eachar es una opción muy muy buena, ya que estás combatiendo con muchos bichos, esos bichos van a morir muy fácilmente, y entonces vas a tener cargas suficientes para que Eachar pueda tener los dos soldaditos y si tienes alguna en mesa, pues tener el buffo extra ese para poder pegar a la cara. Yo he llegado a matar solo con un conejo que estaba con 5 ataques y cosas por el estilo. Así que no desprecies nada el tema de los conejos. Lo ideal en este mazo es ir segundo. ¿Por qué ir segundo? Pues por el tema de detalle de 3 evoluciones, ya que tenemos 3 vías que requieren evolución y que nos facilitan una victoria. Y también el tema de poder evolucionar cuanto antes, ya que, por ejemplo, Limona cuanto antes evolucione mejor, y además es turno 4, el León es también turno 4, y la habilidad de las escrituras del paraíso también es de turno 4. Así que ir segundo es la mecánica de victoria este mazo. Pero claro, nos llevarán la iniciativa, ya que han empezado ellos antes. Sobre todo si van rampeando o si estamos contra un mazo imperial, que eso es muy muy molesto. Pues tenemos la escritura ennegrecida, más el guerrero legendario, y cosas así para intentar aguantar hasta nuestros turnos apropiados. Y ya está, ahora sin más dilación, os voy a mostrar algunas de las partidas que he jugado con este mazo. Os voy a traer 4 partidas diferentes, y en estas partidas vamos a ver cómo se enfrenta contra diferentes mazos, contra 4 clases en concreto diferentes, y así ver cómo se puede comportar este mazo con cada una de ellas. Así que sin más dilación, vamos allá. Y por hacer este corte voy a tener que editar el vídeo. La primera de las partidas es contra un mazo de forestal. Forestal está bastante bien, sobre todo por el tema de que han cambiado el acero por un lancero, que aunque se juega de otra manera distinta, es muy peligroso, ya que se protege a sí mismo cuando combate, y el daño sobrante va a la cara del rival. Por tanto, un guardián pequeñito no te sirve de nada para protegerte del daño real. Vemos que tenemos aquí una mano muy muy buena, y además vamos segundos, así que no pasa nada. Vamos a jugar carta por turno, ya que no tenemos una presión de verdad, intentar mantener el ritmo de los rivales. Y Petra, al fin y al cabo, es nuestro gobble en particular. Aquí tenemos el halcón. Ya os digo, tenéis que jugar todas las cartas a medida que os vayan llegando para tener esa facilidad. Y ya tenemos a Limona para turno 4. Esto es muy bueno, porque jugar eso en este turno apropiado, contra Klerical, es un suicidio. Pero también tenemos que tener en cuenta que los rivales pueden cometer errores, y hay que aprovecharlos. Tenemos una mesa muy propicia para nosotros, tenemos una máquina, juega un núcleo en su turno 3, por lo tanto nos facilita todo lo que queramos hacer, y ahora voy a poder jugar una Limona de forma natural sin tener ningún rival. Eso de no tener ningún rival es medianamente problemático, porque no aprovecho esta evolución al 100%, pero no pasa nada, porque ya tengo la habilidad, y tengo el pájaro en mesa y a Limona, por lo tanto voy a tener dos hechizos asegurados. Aquí Carbuncleo en su coste íntegro, le facilita un montón de evoluciones, pero sí, con eso no podéis matarme a Limona. Ahí es un pequeño problema que está haciendo este rival, y para mí que era por el tema de tener el núcleo activado, poder generarse un montón de adictas, y aquí juega la propia tía. Con tía le facilita un combatiente muy bueno, pero ahora mismo la mesa le ha quedado muy infavorable para él, y yo tengo el golpe prismático para poder darle la vuelta. Aquí, halcón mecánico, no me sirve de nada para ella misma, porque obviamente ella no aprovecha nada, pero tengo que limpiar la mesa, porque estamos contra Forestal, no os olvidéis. Y Forestal es muy problemático, ya que tiene el tema de que puede bufar toda la mesa, y ahora es un problema para él, tendría que jugar un mono, y bufarlo, cosa que es bastante improbable que tenga las dos cosas al mismo tiempo. Aprovecha el turno para jugar un Bale y evolucionarlo, pero es que, si ahora lo trae a contra Limona, simplemente se le muere. Me deja la mesa muy favorable a mí mismo, ahora mismo, y decide rendirse. La presión de mesa junto con Limona, y el posible de que pueda seguir machacándole constantemente a lo largo de toda la partida, le ha hecho perder el ritmo. Y sobre todo el tema de limpiar la mesa es muy importante contra rivales de Forestal, ya que como podéis ver, se pueden bufar, pueden aprovechar mucho las mecánicas alrededor de tener la mesa llena. Ahora vamos contra un mazo de Clerical. Los Mirror contra Clerical son bastante peculiares, porque hay mucha disparidad entre los mazos de Clerical actualmente, así que podemos sacarle bastante provecho a este tipo de situaciones. ¿Es que se puede destruir mi pueblo? Como podéis ver, tenemos una mano bastante buena, sobre todo contra Clerical, así que solo me quito el fragmento de león sagrado, porque necesito combatientes, y me toca una monjita, cosa que no está del todo mal. Diréis, ¿pero por qué te has quitado el fragmento de león y no la has quitado la negrecida? Pues, a lo mejor, así, después de la partida, puede parecer de que es más favorable haberse quedado el fragmento de león sagrado, y yo creo que es verdad. Pero yo pensaba que ahí, con esa escritura negrecida, podría contrarrestarle un poquito a la ofensiva del rival, ya que él va primero. Tengo a Petra, por lo tanto, yo gano la presión de mesa, y aquí me juega Sol Brazos a cero. Y mira tú por dónde, me viene estupendo todo lo que he jugado hasta ahora. Escritura negrecida, y para adelante. Podría también haber usado el golpe prismático para gastar íntegro al maná. Pero, me pareció un poco excesivo, y habrá, seguramente, más opciones más adelante para poder utilizar esa corta. Aquí tenemos a Melkor, la cual, te hace robar un combatiente, y eso, ya presenta un poquito las cartas a lo que nos vamos a enfrentar. Y aquí, voy a intentar proteger a esta, para, más o menos, intentar aguantar el turno de evolución de mi rival. Y así tengo tres de daños, más o menos, asegurados. Tengo a Petra ahí, con sus tres, y todo más. Solo el brazo de acero, otra vez, para tener más curaciones. Y un goblum mecánico. El goblum mecánico, es una de las cartas mejores, que han salido ahora mismo, de las máquinas. Ya que es, neutral, coste, por estadísticas, y, te proporciona muchas cosas. Pero no pasa nada. Aquí, empieza nuestro juego. Fragmento de león sagrado, y nos sobra maná, para hacernos otro más. Evolucionamos al leoncito, y vamos a limpiar la mesa, quedándonos con un mucho en mesa, que da un poquito igual, porque tenemos ahí, la locura. Entonces, me da igual. Voy a matar a mi profil león, total, no iba a ganar nada, por dejarlo vivo. Modo de reparación, porque no juega nada, no tiene nada que jugar. Y es uno de los problemas, de los mazos, que están, deseados como ese, que no tiene tantas variedades, para poder jugar al entorno de ellas. Que te atascas, y no puedes continuar la partida. Ahora, vamos contra Imperial. Imperial, que es el big boss, actualmente, tiene un buen matchup, contra todo. Imperial es ahora mismo, el mejor mazo que existe, de esta, de esta expansión, y yo espero, que lo toque un poquito, porque es demasiado, demasiada presión constante, durante todas las partidas. Pensar que, estas partidas, están hoy, están de entrenamiento, pero, mis rivales, estaban, o jugando mal, o los mazos, aún, como es principio de expansión, no están del todo configurados. Fijaros, que ahora mismo, tengo una mano, bastante buena. Carta por coste, y tengo, las criaturas del paraíso. Diréis, pero, ¿por qué no te la guardas, para turno 4? Porque estamos contra Imperial. Yo tengo que intentar, mantener una presión de mesa, suficiente, para enfrentarme a él. Tengo ya, a Leimona, pero se va a tener que jugar, por coste 5, como muy pronto. Y ahora mismo, es eso, constantemente llenar la mesa, para intentar pegarle a la cara, rascando daños constantes. Dos máquinas, las cuales, me presentan un pequeño problema, pero ya veréis, como, al final, no va a ser tan problemático. Le limpio eso, porque tengo un guardián, y va a faltar un poquito, para su turno de evolución, así que me lo puedo permitir. El esparazo, ya le hago gastar, un matadichos, pero no me mata al conejo, porque tiene la daga dorada, desde que le ha tocado con esa carta. Ahora él tiene la presión de mesa, pero no pasa nada. Fragmento de león, fragmento de león, y el pajarito. Fijaros que por cuatro manás, he puesto cinco de daños, y siete de vida en juego. Y gastar este satán, me indica que, o no tiene absolutamente nada, o no comprendo lo que está pensando, nuestro compañero. Además, fijaros que, gasta la evolución, para matar a un león, cuando los leones, es lo menos importante. Y yo aquí, un limona, evolución a la limona, y así ya tengo la mecánica activa, porque tengo ahí al pajarito. Además, yo la choco a ella, para evitar perder este daño. Y tengo así, tres combatientes en mesa. Limona ahora mismo, con sus seis de daño, es bastante difícil, que no pueda matar a alguien. Y en este caso, pues esta va a ser la víctima. Es muy buen combatiente, ya que limpia dos, posiblemente, coste cinco, para que sea un puntito más, evoluciona el solo. Está muy, muy bien la carta. Y aquí, bajo el coste a Brodia, y ya tengo a Brodia, en turno seis, en juego activada. A partir de ahora, tiene un combatiente cinco, cinco, con guardián en mesa. Y mira tú por dónde, Mace el Bane. Mace el Bane, ahora mismo, os reiréis, pero está bastante fuerte el cabrón. Sinceramente, está muy potente, el combatiente este, y es muy molesto. Pero, vamos a llenar la mesa, que es una de las cosas, que más le molesta, el mazo de Mace el Bane. Ya que, el lleno de mesa, él no lo puede limpiar de por sí, ya que su mecánica, es llenar poquito a la mesa. No se centra a eso, se centra más a tener un bicho tron, que tengas que preocuparte de matarlo, y que vaya haciendo, un poquito a poco daños a la cara. Aquí está Gilnelise. Me presentó un poquito de problemas, ya que Gilnelise es un combatiente, muy difícil para mí, de quitarme la de encima, ya que tiene invisibilidad. Pero, tenemos a Eachar. Eachar con los conejos activados, fijaros lo que voy a originar. Es una verdadera brutalidad. Ya no tengo puntos de evolución, pero no pasa nada, porque tengo todo el daño en la mesa, directo para hacer esto. Y sinceramente, no sé por qué no he evolucionado a Gilnelise, viendo cómo estaba el percal, para matarme al conejo, ya que, iba a tardar, bueno, no me hubiera matado al conejo, me hubiera matado otro conejo. Porque sabía que yo tengo muchas cobertas, y que se me habían muerto máquinas. Por lo tanto, iba a tener esa posibilidad de bajarle el coste a un posible Eachar. Siempre hay que contemplar lo que puede estar pensando vuestro rival. Y en este caso, me facilitó a mí la victoria. Y vamos ahora, una de las mismas partidas, que en este caso será contra Ñek. Que Ñek es un miembro del gremio que tenemos aquí, en Shadowverse, al cual os invito a entrar. Y queríamos probar nuestros mazos. Yo ya había probado un poquito el mazo, como podéis ver en la lista de partidas. Y él quería probar su mazo de Negromante. En Negromante contra Clerical, en teoría, tiene mucha velocidad el mazo de Negromante. Y yo tengo que contemplar eso para mi partida. Aquí, como podéis ver, yo ahora mismo tengo una mano bastante decente, y sobre todo voy segundo, que es muy importante para tener una limona. Turno inicial para el Negromante. No juega nada. Cosa que podría haber jugado un Goblin si lo tuviera. Y yo tengo aquí al conejito, que voy a gastar la evolución, sí o sí, en limona. O si me toca alguna carta más de los leones, pues entonces me lo pensaría en gastarle en ese sentido. Matos de combatiente, porque no me preocupa ahora mismo pegarle un puntito de daño a la cara, pero sí me preocupa que tenga más opciones de poder robar, si tiene otro ghoul como ese. Aquí, se la voy a exiliar, porque no quiero que esa carta, que es una de las mejores cartas de la expansión para Negromante, le dé la última voluntad, que es un amuleto que te genera todo el tiempo fantasmas. Aquí, ya no puedo evitarlo, pero sí que tengo turno 4, conejo, evolución a conejos. Al tocarme a este conejo, directamente cambia mi estrategia. Evolución al que tiene posibilidad de pegarle a la cara, no solo para protegerle la vida, sino porque tengo más daño. Es bastante sencillo en ese sentido. Me lleno todo el mazo de conejos. Sí, es un problema, en verdad, pero a partir de ahora me puedo permitir el tema de llenar la mano, llegar al mazo de ellos, ya que por coste 4, enfrentándome a un Negromante, que va ligeramente más lento de lo que debería, pues puedo llegar a ganar la iniciativa. Esta carta también es muy, muy buena, Jafar, ya que evoluciona gratuitamente, si otro evoluciona al lado de él. Y eso es una verdadera brutalidad. Aparte, fijaros, ya ha activado la carta esa. He perdido un montón de conejos de golpe, pero no pasa nada, porque ahora, fijaros, templo del león sagrado, que me facilita también otra de las mecánicas, que en este caso sería evolucionar al león. Tengo una evolución para poder gastarla en él. No tengo por qué hacerlo en limona directamente. Otro Nicola, jugado desde la mano, evolución. No es el mismo Nicola que antes, por lo tanto, sé que ya tiene dos Nicolas. Y me juega el sueño fantasma, para intentar aprovechar este robo de vida, este robo de cartas. Es bastante buena elección eso. Otro conejito, pero ahora mismo me puedo centrar más en esto, el león. ¿Por qué? Porque estoy en turno 6 y tengo un templo. Eso me facilita poder jugar muchas cosas en este turno. Fijaros. Fragmento por coste cero, gano un maná, y ahora mismo genero 3 leones, en un momento rapidísimo. Y tengo un combatiente con 7 de culo en la mesa. Y él ya no tiene evoluciones, porque las he estado gastando en los Nicola. Es hacer eso ahora mismo, le facilita el hechizo, pero no puedo hacer nada más que curarse con ella. Y gastar el fantasmita para ese tradeo, que a mí, la verdad, ni me va ni me viene. Ahora no pasa nada. Tengo la mesa llena, y este es un pequeño problema, que no puedo limpiarla de por sí, ni no puedo jugar ninguna carta. No pasa nada, porque tengo yo la presión completa todo el rato. Y él tiene que estar preocupándose ahora mismo de intentar limpiar primero al león ese, y después tener otros 3 combatientes en mesa. Juego a Arcus, el cual está bastante bien por turno, porque ya ha quitado la mayor amenaza, pero tengo a Limona. Y con Limona en mano, la evolución le da 6 de ataque. Y la he gastado por coste 6, por lo tanto no gasto ese punto de evolución. Tengo otra mecánica más añadida. Y bajamos el coste a la monquita esta, para poder jugarla en este mismo turno. Tengo más fragmentos de león sagrado, que puedo utilizar, y a partir de ahora ya vendrán los leones plateados, dentro de poco. Y después los dorados, cosa que me facilita muchísimo la victoria, a lo largo de la partida. Nicola ya tiene los 4, por lo tanto le facilita el hechizo en la mano. Y fijaros, tiene 8 cartas en el... Y eso le va a impedir jugar un poquito en torno a la mecánica de Nicola, ya que tarde o temprano a alguno de sus Nicolás no le va a venir a la mano. Ya que primero viene el hechizo, y después el Nicola. Fijaros también el tema de tener demasiado a mano cuando jugáis Necromante. Pero sí, fijaros, Nicola es una ametralladora constante de limpiarme leones. Lo que sí sé, es que él tiene otro Nicola en la mano, porque me lo jugó en aquel turno. ¿Veis? 9. Y ya tiene la mano llena. A partir de ahora, los Nicolás que genere ya no se lo van a llenar a la mano a partir de que le genero otro hechizo más. Pero también tiene 14 de almas, así que me tengo que tener cuidado con eso. Llena de mesa constante ahora mismo, porque sí, podría haber jugado un montón de leones, pero creo que esta es la mejor opción, ya que le obligaría a tirar un Fafnir, como es este caso, o jugar un montón de Nicolás. Pero si juega a Fafnir, no puede jugar a los Nicolás. Y ya está. Porque tengo fragmentos aquí por doquier. Y voy a jugar esto para no tener 5 manas aseguradas, porque entonces no podría jugar otro fragmento más. Y así sí que puedo jugarlo. Fragmento. Y ahora correría el peligro yo que me jugara una Ferry. No la juega, jugo una Aenea. Es una versión bastante defensiva de lo que necesitaría para el turno. Y fijaros que también puede limpiar muy bien la mesa. Con Ferry yo hubiera perdido, porque Fafnir más Ferry es un turno 10 brutal. Pero, como podéis apreciar, yo gané la presión ahora mismo y no puedo hacer nada. Sabe que tengo un fragmento de león en la mano. O debería saberlo. Y sí, ese ese robot tiene que sufrir dos daños. Pero no pasa nada, porque tengo un Eachar. En caso de que no pudiera, tengo un Eachar para poder ganar la partida. Vamos a limpiar al robotito y viene también a la cara. Como podéis ver, es un mazo que gana por muchas vertientes. No destaca en ninguna de ellas, pero sí que te permite cuatro mecánicas diferentes para enfrentarte a cuatro tipos de mazos diferentes. Actualmente están muy por encima de todos el mazo de Imperial, después estaría el mazo de Vampírico Máquinas y posteriormente estaría el mazo de Dracónico. Siguiendo de cerca, obviamente, Negromante y estaría también por ahí Forestal. El mazo de Clerical actualmente, Clerical en sí misma, no destaca en muchos ámbitos, pero sigue estando cerquita de una victoria contra casi cualquier mazo. Este mazo me gusta bastante porque está bastante equilibrado para la locura que ha salido. El único que sí que ha salido bastante trastocado es el mazo de Dimensional, que al perder a Deus Ex, el mazo de Artefactos se ha ido por el garete, pero sigue pudiendo hacer ciertas cosas y te salen las cartas muy bien. Yo creo que es una expansión que ha salido bastante fuerte. Como podéis haber apreciado con las máquinas, ha cambiado todo. Vampírico se ha puesto muy arriba, Imperial sigue arriba, como no, pero no os desprecéis el resto de mazos ya que puede que un mazo como este os gane y ya veis que tienen bastantes opciones para poder jugar en torno a ellas. Y nada, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que os haya gustado. En la descripción tendréis el mazo para poder hacerlo vosotros si queréis. Recordad, las brodias son opcionales y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Hasta otra. Y espero que se haya grabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!